Y estamos comenzando esta última entrevista del año con los candidatos reelectos para el próximo periodo de co-gobierno universitario. Candidatos a rector y vice-rector Fabián Calderón, José Gaspanero, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches Pachi, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, buenas noches Pachi o Patricia si no se enojan, así que bueno, todo bien. ¿Cómo les va? Bien, contentos de tenernos aquí en esta última emisión del año para hablar de lo que acaba de ocurrir en la ULAR. Se hicieron las elecciones para el periodo de los próximos tres años de co-gobierno universitario. Bueno, cuéntenme un poco cómo han vivido este proceso, cómo lo están viviendo hoy, que ya han sido reelectos. Bueno, la verdad que primero con mucha alegría, con gran satisfacción, porque ha sido una jornada histórica, una jornada de una gran normalidad, transparencia de todo el proceso del comicio. Esto es una jornada histórica porque por primera vez en la universidad vivimos el debate de los candidatos. además toda una reglamentación y todo un nuevo estatuto que se legitima, que avala todo este proceso que permitió que 14 agrupaciones podamos estar en la consideración de la comunidad universitaria y además celebrar también que en este marco de la democracia también distintas agrupaciones hoy podamos ser co-gobierno en algunos de los departamentos y en otros no, son nuevas agrupaciones que forman parte de la oposición, entonces creo que eso habla a las claras también de cómo el sistema va generando también las oportunidades y va generando también las discusiones y los debates en el electorado universitario que también hay que aclarar que se caracterizó también por los cortes de boleta, por la participación en los distintos estamentos y bueno, y esto habla a las claras también de la realidad de la democracia que tenemos en la universidad. Bueno, y por supuesto para complementar con el gran compromiso, el doble compromiso por todo el acompañamiento que hemos tenido en estas elecciones, tanto Fabián como yo del más del 60% de todos los estamentos, los cuatro estamentos, en los cuatro estamentos hemos sacado un resultado positivo y eso doblega el compromiso para los próximos tres años. ¿Cómo creen ustedes que se llega a este resultado? ¿Cuáles han sido, según su criterio, algunas de las medidas que han generado más impacto o que han tenido más repercusión en la comunidad universitaria y que se han tomado en la gestión, en esta gestión? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que se consolida es un proyecto de universidad que pensó mucho en los trabajadores, en los trabajadores docentes y no docentes donde resolvimos el problema histórico de la regularización, la efectivización y después también se consolida todo el trabajo que se ha hecho con nuestros estudiantes estudiantes que acompañaron este proyecto y que avalaron con mucha fuerza lo del comedor universitario los viajes que se han realizado, las licencias estudiantil, el seguro, el trabajo de congresos, jornadas y eventos que hemos llevado adelante donde la UNLAR fue sede por primera vez en muchos de esos encuentros nosotros vemos como que esta valoración en cada uno de los estamentos, por ejemplo los graduados la red de trabajo, el diálogo con las distintas instituciones, el acompañamiento en los primeros empleos digo, todo eso ha permitido tener una visión favorable hacia el proyecto, hacia Facu que se consolida y que como recién decía Pepe, también genera esta responsabilidad de hoy avanzar con mucha fuerza, con los cuatro estamentos y buscando toda una mirada que se viene que es la de repensar los planes de estudio, la mayor inserción de nuestros graduados que es repensar las necesidades y las expectativas hoy de este joven que llega a la universidad cuál es la realidad de ese joven que hay que estar atento, que hay que acompañar en los primeros años para evitar el desgranamiento y la deserción, para saber cuáles son sus realidades socioculturales económicas, para acompañar con estas medidas porque lo mejor que nos puede pasar es que este joven se quede dentro de la universidad, cómo nos insertamos en otras, en la región en Latinoamérica que cada vez vamos teniendo más jóvenes que vienen de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Colombia entonces toda esa dinámica hace a pensarnos también en estos nuevos tiempos y bueno yo creo que también tuvo que ver el gran trabajo que se hizo en la efectivización de todos los docentes más de 1.600 cargos han quedado efectivos garantizándose sus derechos laborales y eso creo que ha tenido un impacto muy importante hacia la gestión y también la capacitación y la profesionalización de todos los empleados no docentes que vamos a trabajar para su recategorización y creo que esta primera etapa de capacitarlos de llevarlos hacia unas carreras profesionales ha hecho también que se marque el gran acompañamiento que hemos tenido en los empleados no docentes también Bueno, recién mencionaban el tema de las distintas agrupaciones políticas que conviven hoy en la universidad cómo ha quedado constituido este co-gobierno Bueno, sí Sí, no, bueno, por eso como recién decía de los 10 decanos que están en juego siempre en todas las elecciones 5 de Capital y 5 del Interior Facu, nuestro espacio, logró consolidar 8 decanos 4 en Capital y 4 en el Interior y la oposición se quedó con un decanato de la Capital y un decano de la sede del Interior que es la sede de Villa Unión ¿Cómo se trabaja con la oposición en este contexto? Bueno, como hemos trabajado también en estos años hemos tenido una decana que no era de la oposición que era de la oposición, digo y que se ha brindado las garantías para que funcione el departamento en las mejores condiciones también depende mucho del co-gobierno y la dinámica que cada espacio le imprimen a cada departamento entonces yo también creo que más allá de que como gestión universitaria tenemos que brindar las relaciones institucionales, las garantías institucionales también depende mucho de cuáles son los debates, la dinámica, la gestión y las discusiones que cada espacio una vez que asumen en el co-gobierno ¿Cómo llevan adelante esas propuestas? porque los departamentos tienen también ese marco de relación y de oportunidad y de co-gobierno en donde se discute, se resuelven los problemas puntuales, se acompaña, se transparenta la realidad académica, económica, institucional que tiene entonces creo que en ese marco también está la responsabilidad de los co-gobiernos departamentales bueno, claro, ahí como para completar decir que en los co-gobiernos, o sea en los consejos departamentales y en el consejo superior están representadas hoy todas las fuerzas políticas que han participado entonces ahí es donde se discute y participan cada una de las fuerzas políticas con sus distintos proyectos que tienen cada uno entonces creo que ahí está realmente la esencia del gobierno universitario en el consejo superior como para generar las ordenanzas generales que van a tener la dirección de toda la universidad y en los consejos departamentales exclusivamente hacia los departamentos Bueno, muy bien, me quedaría hablando mucho más con ustedes pero se nos termina el tiempo así que, bueno, ¿cómo seguimos ahora? se termina el año y arrancamos con todo Bueno, en primer lugar, este próximo viernes están las elecciones de los directores de carrera invitar a toda la comunidad, los que estamos en los padrones de estudiantes, docentes y graduados que se acerquen tanto aquí como en Capital como en el interior está la posibilidad de elegir su director de carrera por primera vez y bueno, y después todo el trabajo que se viene, ¿no? el trabajo importante de reformar los planes de estudio de generar los debates, las discusiones sobre las inserciones de los estudiantes en los primeros años de las carreras sobre el trabajo en ciencia y tecnología el equipamiento de los laboratorios las obras nuevas que vamos a tener en la universidad en los próximos años habla de una dinámica académica, científica, tecnológica y cultural mucho más intensa que la que hemos tenido también en estos años que han sido históricos de acompañamiento pero ahora esto es lo nuevo y lo profundo, digamos, que se viene en nuestra universidad y bueno, también para seguir gestionando hay que seguir gestionando la consolidación del presupuesto que sin presupuesto de todo lo que se habla es muy difícil concretarlo así que bueno, ya seguramente la semana que viene tendremos que estar viajando a Buenos Aires como para seguir dialogando con las autoridades de la Secretaría de Política Universitaria y seguramente ahora en el Congreso para mirar el presupuesto del 2018 que va a ser muy importante para todas las universidades esa discusión que se tiene que dar porque tenemos un presupuesto difícil muy restringido como para el funcionamiento de todas las universidades así que bueno, nos va a encontrar trabajando como siempre y nos va a encontrar a Pachi, si Dios quiere, el año que viene en el mismo canal, en este señal, en este espacio así siendo parte también de la comunidad riojana este diálogo y este contacto que para nosotros es muy importante desde la UNLAR TV, desde la Universidad Pública en todo el interior de nuestra provincia, en la capital y felicitarlos por los 60 programas así que bueno, excelente para todos ustedes y felices fiestas, y felices años bueno, muchísimas gracias por estar acá los felicito y nos vamos a una pausa volvemos con un informe especial un resumen de lo mejor del año de UNLAR TV por Canal 9 ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!